Os despido de la época, con el X se acelera y vamos a intentar seguir la línea así, la línea así, todo lo que acabamos, en esta zona perfecta, y cuando se ponga rojo, frenamos, las banderitas, intentamos no quitarlas, las he quitado, pero para demostraros que se pueden quitar, que no tengáis ganas de hacerlo luego cuando podéis, si, lo más recorrados, pero seguida. Seguid con la línea azul, pasar completamente de la sombra, que no os pongan nerviosos, profesores, queremos frenar cuando se diga, no queréis mucho, adelantaros las sombras con tranquilidad, coger las turbas bien, como se diga, frenar cuando digan que hay que frenar, y acelerar cuando haya que acelerar. Las paredes son persistentes, como podéis comprobar, he querido que lo vieses, no me he sacado por ninguna otra de las dos, no tengo por qué. Y dentro de poco vamos a llegar a la curva, ¿vale? Es la curva del grato, es donde si de loco, el público hace mucho ruido, fijaros. Hay que aliviar, no hay ruido, si no hay ruido, no hay ruido, vale, y si no hay ruido, pues no hacemos ruido, o venimos. Uuuu, como queráis, ¿Uno? ¡Uno lejos! ¡Uno lejos! ¡Uno lejos! ¡Uno lejos! ¡Uno lejos! ¡Cuidado! ¡Cuidado!